Oración a San Benito para el 11 de julio. San Benito, Padre y Protector nuestro, tú no te antepusiste a nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración. Intercede para que también nosotros podamos encontrarlo y así vivamos en el amor del Eterno Padre y en la victoria de la cruz de su Hijo, que unamos nuestros sufrimientos a los de la para la redención de nuestros pecados. San Benito, ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Benito, Santo Protector, en este día de tu festividad, te rogamos por tu divina intercesión, para proteger a nuestra familia y hogar. Concede tu gracia y bendición, aleja de nosotros las energías negativas, libéranos de todo mal y peligro, y fortalece nuestros lazos familiares. San Benito, guía nuestros pasos, enfrenta los desafíos que se presenten, derrama sobre nosotros tu amor y luz, y mantén alejado todo lo maligno. Con tu cruz y tu poderoso medallón, defiéndenos de los enemigos invisibles, que tu protección sea nuestro escudo, y tu presencia nos dé fuerza y consuelo. Oh San Benito, Patrón de la familia, escucha nuestras oraciones y peticiones, confiamos en tu intercesión poderosa, y te honramos en este día de celebración. San Benito, ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Benito, fiel siervo de Dios, guíanos por el camino de la virtud, ilumina nuestra mente y corazón, líbranos de las tentaciones y el mal, y fortalécenos en fe y amor. Concede tu poderosa intercesión, para que seamos fortificados, vivamos en santidad y paz, bajo tu amorosa protección. Que seamos cubiertos por la gracia, y alcancemos la gloria eterna con Dios, en su presencia gozosa e infinita. San Benito, ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh glorioso San Benito, encomendamos nuestras vidas a tu amor, San Benito, protector y guía celestial. Que tu intercesión nos acompañe siempre, y nos lleve al encuentro con Dios en la eternidad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.